Bienvenidos una vez más a Roots & Cook. Ya tengo por aquí todo listo porque hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur y aceite de oliva, o sea que un básico absoluto en la olla lenta. Sé que muchos habéis visto y todavía no os habéis animado a usar la olla lenta para hacer bizcochos y os digo que es una absoluta maravilla, quedan súper 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 ricos y son fantásticos. Ahora que empieza la primavera y sobre todo en verano, que evidentemente no vamos a poner en el horno para hacer un bizcocho, lo podemos hacer en la olla lenta y es una absoluta maravilla. Quedan perfectos, quedan súper jugositos, súper altos, quedan maravillosos. Y lo que os voy a enseñar a hacer hoy es un bizcocho base o un bizcocho muy 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 básico al que luego le podéis añadir básicamente el sabor que os dé la gana. Os voy a enseñar a hacer todos los pasos y cuando llegue el punto en el que podéis meterle el sabor os voy a dar un montón de opciones para poder hacer un bizcocho de limón, un bizcocho de naranja, un bizcocho de naranja y cardamomo de chocolate, lo que es de absolutamente la gana, pero me apetece dejaros una receta básica para que luego podáis jugar con ella. Vamos al lío. Vamos a comenzar separando las claras de las yemas. Voy a poner aquí las claras y en un bol un poquito más grande las yemas. Le voy a poner una pizca de sal a las claras y las vamos a montar a punto de nieve. Así hasta que esto esté durito, 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 durito. Y vamos a ir con los huevos. No hace falta que limpiéis las varillas. Le vamos a añadir a las yemas, le vamos a añadir el azúcar. Y vamos a mezclar esto súper, súper, súper bien hasta que se vuelvan muy, muy, muy claritas y dupliquen el volumen. Con paciencia, porque batir esto es súper importante. Es una de las claves para que los bizcochos queden súper jugositos. Vamos a ir mezclando esto poco a poco. ¿Veis que han cogido un tono súper, súper, súper blanco? Así tienen que quedar. Perfecto. A esta mezcla le vamos a añadir el yogur. Yo hoy estoy usando yogur griego. Podéis usar yogur natural también. Y le vamos a poner también el aceite de oliva. Ahí, todo dentro. Lo vamos a mezclar a velocidad baja, porque si no esto va a salpicar todo. Así que poquito a poco y muy despacito para que el aceite no salpique. Y lo vamos a integrar. En este punto es cuando podéis jugar con el sabor del bizcocho y darle el toque que os dé la gana. Le podríais poner ralladura de limón, ralladura de naranja, ralladura de naranja y cardamomo que queda súper rico. Vainilla, un clásico que nunca falla. Vainilla y pepitas de chocolate. Simplemente pepitas de chocolate. Podéis jugar con lo que os dé la gana, con fruta seca. O sea, con lo que os dé la gana, porque este bizcocho de verdad que admite absolutamente de todo y vais a añadir el sabor que más os gusta. Así que en este punto le vais a añadir vuestro sabor favorito. Yo hoy voy a hacer un clásico y lo voy a añadir simplemente ralladura de limón. Vamos a mezclar esto un poquito. Y le vamos a añadir la harina y la levadura que tengo por aquí ya tamizada. Voy a añadir todo. Vamos a ir mezclando poco a poco para que la harina también no nos salpique todo. Despacito. A velocidad baja. Y vamos a ir integrando esto poco a poco. La levadura la he puesto ya directamente mezclada con la harina para que esté muy mezcladita. Vamos a integrar esto. Simplemente hasta que se integre. Tampoco hace falta mezclar demasiado las masas de los bizcochos, que luego tampoco suelen salir bien. O sea, cojito con mezclar las masas de los bizcochos demasiado tiempo. Simplemente hasta que se integre toda la harina. Perfecto. Y ya voy a sacar las varillas porque ya no nos hace falta más. Voy a quitar esto. Y ahora sí que sí vamos a integrar las claras a punto de nieve. Y para esto vamos a necesitar una espátula como esta, una lengüeta como esta, de estas flexibles. Y lo que vamos a hacer es integrarlo poquito a poco haciendo movimientos envolventes. Y os voy a enseñar cómo se hace esto. Vamos a añadir la mitad de las claras a punto de nieve. Que veis la consistencia que tiene esto, que parece aquí nieve. Qué pasada. Y vamos a ir integrando. Cogiendo el trapito, todavía lo tengo en la parte de abajo. Vamos a coger el bol y vamos a ir, si esto fuese un reloj, desde el centro del reloj. Así. Y giramos. No tenemos que aplastar, simplemente dejarlo caer. Lo ponemos en la mitad y dejamos caer la mezcla. Y vamos con esta otra mano, vamos girando poquito a poco el bol. En la mitad. Y giramos sin llegar a aplastar y sin llegar a recoger del todo. Simplemente, o siempre en la mitad y giramos. Así que de esta manera lo que vamos a hacer es mantener todo ese aire que hemos conseguido meter dentro de las claras de huevo. Y esto va a hacer que el bizcocho se quede súper, súper, súper jugosito. Y mezclamos. Y a la mitad. Y vamos cogiendo poquito a poco. Poco a poco. Con paciencia. Porque esto es también muy, muy, muy importante y es muy clave para que el bizcocho quede súper jugosito. A la mitad. Y giramos. Si vais a hacer mousse de chocolate o mousse de limón o lo que sea para hacer la mousse, también estos movimientos son súper importantes para que quede perfecto. De vez en cuando sí que podéis hacer, recoger todo lo que ha hecho, todo lo que se ha quedado la esquina y hacer una pasada rápida y listo. Seguimos. Mitad, adentro, mitad, adentro, mitad, adentro, así. Poquito a poco. Y cuando hayamos integrado todo, vamos a añadir lo que nos falta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es voy a coger un papel de horno, lo voy a mojar en agua, voy a hacer una bolita, escurrirlo y va a ser mucho más fácil poder colocarlo. Lo que vamos a hacer es colocarlo en el fondo de la olla. Así vamos a estirar las paredes y las puntas las vamos a meter aquí para que no nos molesten. Y listo. Hemos forrado perfectamente. Voy a secar esto un poco porque me he pasado un poquito con el agua. Vamos a secar esto bien. Y vamos a incorporar la masa adentro. Ahí, todo para adentro. Lo que vamos a hacer es cubrir esto con un paño de cocina limpio y colocar la tapa así encima. Esto lo que va a hacer es toda la humedad que se vaya evaporando de nuestro bizcocho mientras se va cocinando, toda esa condensación se quede en el trapo de cocina y no vuelva a caer y se nos queden esos cotones encima de nuestro bizcocho maravilloso. Así que trapo de cocina entre la tapa y nuestra olla lenta y la vamos a cocinar en alta durante una hora. Y me decís, vais a ver, qué rico queda. Ha pasado una hora y media y vamos a ver cómo va el bizcocho. ¡Oh, qué pinta! Vamos a pinchar para asegurarnos de que está bien hecho. Y si esto sale limpio, perfecto, esto está hecho. Lo vamos a apagar y vamos a sacar el recipiente negro fuera. Pero el bizcocho todavía se va a quedar dentro, lo vamos a dejar media horita reposar. Porque si lo sacamos ya puede que se nos rompa un poco. Simplemente lo voy a sacar aquí. Como está caliente voy a usar el mismo trapo para poder sacar esto de aquí. Y lo vamos a colocar ahí. Vamos a dejar que esté reposa aquí durante media horita. Y luego ya lo desmoldamos. Ha pasado media hora y ahora ya sí que sí lo podemos sacar. Y ahora os enseño el corte. Espero que os haya gustado esta forma tan distinta de hacer los bizcochos en la vía lenta. y que podáis jugar con los sabores y que podáis crear vuestro propio bizcocho. Me encantaría saber el sabor que le vais a enseñar a vuestro bizcocho en comentarios para así darme también ideas y darnos ideas entre nosotros para poder hacernos bizcochos maravillosos. Hasta la próxima.